La tiene la pelota de Paragua Sosa, viene con Maldonado. Palucas Maldonado quiere mandar al centro que viene al área. Largo centro, marca con todo, le quedó para Tucuna. Nace un grito de GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Santa Catalina, apareció Daniel, apareció Daniel, travieso Tucuna. Le quedó la pelota sobre el punto penal. No pudo despejar Libertad, no pudo despejar Ewa Rodríguez. Le quedó al número 9. Qué pelota que le queda ahí, no perdona. La mandó sobre el parante derecho de Luciano Martínez, que solamente pudo acompañarla con la mirada. Y en 29 minutos de este primer tiempo, Daniel, el travieso Tucuna pone el primero. Santa Catalina 1, Libertad 0, Lisandro. Bueno, cada vez que hemos venido a trasmisirriego acá a Santa Catalina, siempre llegamos al primer gol a Tucuna, ¿no? No será la decisión ahora, nuevamente. Un error de la defensa, creo que está ahí, Guardudí, que la volcó hacia el medio, cosa que no debería ser un defensa, pero bueno, la abarró Tucuna de Zurda, y bueno, y lógico, a cobrar. Ahí, los grandes goleadores no erran. Suscríbete a la roja. Ahí. Gracias.